Otra vez la organización, mira la nomina, güey. Parristas contra mujeres acorraladas recibiendo golpes de puños, patadas y piedras. Desesperadas tuvieron que encerrarse en el camarín. Una cosa tormentosa para nosotros, escuchar los ruidos afuera, si es que quedaba alguien afuera de nuestro equipo, que los pudieran estar agrediendo directamente. Domingo en la tarde, final del fútbol femenino amateur. Pulchen, la sede. El equipo local ganó la final, pero al contrario de celebrar, sus hinchas agredieron al cuadro visitante, el Cruz Azul de Calera de Tango. Hombres contra mujeres. ¿Hombres fueron a atacarla a ustedes? A nosotros, sí. A nosotros fueron a atacarla. Empezó una agresión verbal entre jugadoras e hinchas. Fue algo que se dio y bueno, de un momento a otro ya yo estaba agachada, esquivando piedras que venían desde los hinchas. Nathalie terminó con fractura de nariz. Salió en defensa del preparador físico, pero ella sacó la peor parte. Dice que habían hombres con palos y latas de cerveza, que lanzaron de todo. Después, la agredió una mujer por la espalda. Eso que estaba pidiéndole, hacía gritos que por favor pararan. Llega una mujer y me pega un combo así, directo en la cara. El Cruz Azul de Calera de Tango denuncia que nadie de la organización se puso en contacto con ellos. Ni siquiera recibieron un mensaje luego del brutal ataque del que fueron víctimas. En ese entonces, de alguna forma, yo me trataba de comunicar con la organización, con la gente de ANFA y todos los que estaban ahí. Nadie me contestó absolutamente en el abandono máximo. Han entregado a nuestra suerte. Estaban desprotegidas, encerradas por varios minutos en el camarín, soportando insultos y amenazas. Denuncian que había solo dos carabineros, quienes poco pudieron hacer ante la ira de la hinchada local. Comenzó un muchacho sin polera a agredirnos con una corta pluma, a insultarnos afuera. Y que le decía a los muchachos, cálmense por favor, las chicas son mujeres, por favor, dejen de agredirlas. Llegó ese muchacho, detrás de él llegaron 20. Tenemos compañeras que los hombres les pegaron, así estaban agarrando combos con ellas. No solo fueron las jugadoras, el preparador físico, el ayudante técnico y otros colaboradores del equipo también sufrieron agresiones. Me da pena ver que por ese grupo de hinchas el fútbol femenino se ensucia así. Estoy transmitiendo para los familiares de las chicas del Club Azul que vienen en el bus. Vienen todas ahora, solamente tenemos el apoyo que están en el hospital. De seguridad no hubo nada. Y eso no es todo. El Cruz Azul de Calera de Tango tuvo que viajar por más de seis horas de vuelta con las ventanas del bus quebradas. Ya hicieron la denuncia correspondiente. Por ahora, varias de las jugadoras no pueden volver a una cancha. Al menos hasta que se recuperen de las lesiones.